Empezamos el día miércoles 27 con un curso que va a dictar la profesora Liliana Randizi de Danzas Cuyanas. Va a ser miércoles 27, jueves 28 y le acoplamos el 29 a un seminario solamente de Cueca Cuyana, con versión mendocina, sanjuanina y mercedina. Todo con certificación, documentación de las danzas, vamos a tener videos, así que va a haber proyección de videos, todo muy completo, la verdad que Lili se vino bien preparada, es la idea de ella trabajar en la zona, y bueno, gracias, nos tiene en cuenta, así que bueno, se viene bien para poder enseñar bastante. Después tenemos el 29 al grupo Los Chaza, va a ser un festival folclórico a partir de las 21 horas en el Polideportivo. Armamos este festival justamente porque teníamos a los chicos que están de gira, y como hay muchos pibes de acá de la zona que no van a competir, o sea, me refiero a chicos, grandes, adultos, le acoplamos este día a un festival folclórico para que puedan estar dentro de lo que es la movida de esa semana de folclore, así que vamos a tener, bueno, el Valer La Patria de Bariloche, Escuela de Danzas Irupe, Valer Municipal, Santiago Ayala de Maitén, Arte y Tradición, Purrufé, Rumel Sulla, o sea, todos los grupos de acá van a participar, y el 30 ya arrancamos con lo que es la competencia, de todas maneras vamos a estar recibiendo gente el viernes ya, el sábado 30 a las 18 horas ya comienza la competencia, o sea, la apertura va a ser a las 17, porque a las 18 horas ya va a pisar la primera pareja el escenario de la competencia, este año viene mucho más fuerte que el año pasado, nos visitan ballet de Gaiman, de Trelew, de Trevelin, de Comodoro, bueno, del sur vienen muchísimos Sarmiento, Esquel vienen tres ballet, tenemos dos de Bariloche completos, más las parejas que se sumen, el ballet Danza y Pasión de Cutralcó, Alma y Pasión de Ashen, Balet de Roca, Ruca Rayhue de Neuquén, o sea, es muchísima la cantidad de bailarines que vamos a recibir este año, más todo lo que tenemos en la zona, nunca dejamos de lado lo que tenemos acá, porque se están preparando terrible, están todos esperando el momento para poder subir al escenario, nenes que el año pasado no tuvimos en conjunto, que este año van a pisar como conjunto de danza, a competir y están realmente emocionadísimos, la gente, te digo que la gente, hay mucha gente de complejos turísticos que ya tienen llenos los complejos, nos hicieron un buen precio, por suerte hay mucha gente que va a poder dormir tranquila, cómoda, gracias a que estos prestadores nos hicieron muy buenos precios para que puedan pagar un alojamiento cómodo, y otra que por ahí no puede y estamos viendo que las escuelas por ahí se solidaricen un poquito y nos abran las puertas para que esta gente, como así nosotros también lo hacemos, puedan dormir en una escuela por 50 pesos, que es lo que eso es, una recaudación que queda para la escuela también. Se nos está haciendo muy difícil, hasta ahora la que colaboró es la Escuela Hogar, ella nos abrió las puertas como el año pasado, pero bueno, pedir tal vez por este medio que nosotros cuando Bolsón viaja nos quedamos en escuela por pagar 50 pesos que no nos alcanza para pagar en otro momento, o sea, en otro lugar. Entonces hay gente del Valle que está viniendo, hay delegaciones de 80 bailarines, otras de 50, 45, todo viene a Bolsón, todo va a ser para el pueblo, nadie se lleva plata de nadie acá, simplemente queda para el pueblo, entonces por ahí ablandarnos un poquito y ayudar a esto, que es una movida grande en una época donde no tenemos turismo, donde está muy bueno que se haga esta... Aparte yo te hablo de bailarines, pero a los bailarines los acompaña la gente que viene a quedarse... Claro, en Valeria ya sabemos una movida muy grande de todas las familias y de equipos de producción también, porque los bailarines nunca viajan solos además, son equipos muy importantes que se mueven y que generan esto, mucho gasto y mucho consumo en el lugar de donde van. Sí, realmente es una movida grande, ya tuvimos la semana pasada el Campeonato Provincial de Genetea, donde se vio también mucha gente, pero bueno, ahora nos toca mucha más gente, o sea, recibimos en jinetes, debemos haber recibido 150 jinetes, acá bailarines son alrededor de 850 bailarines confirmados que vienen de afuera, más los de acá. Así que, bueno, después invitar a la gente también porque sumamos un rubro que es de danzas de la región, de práctica en la región, que es lo que se baila en la actualidad por ahí en una fiesta campera, en un baile, en una fiesta familiar, así que la gente de campo que quiera sumarse, son bienvenidos, se pueden anotar, inscribir por ahí, pueden dar alguna información acá en Cultura, o me llaman a mí, yo me comunico. Es de 15 años en adelante, la vestimenta es la que se usa para ir a una fiesta campera, una bombacha, boina, es lo que estamos pidiendo, y se pueden sumar porque vamos a tener a Pablo Muñoz, que va a hacer la música en vivo, y van a hacer Paso Doble, Ranchera, Balsecito, Polcar Rural y Chamamé. Cualquiera de las danzas le puede tocar, así que las personas que les guste el baile y se quieran sumar a esta competencia, va a estar buenísimo. Tenemos grupos, perdón, unos stands que vienen, que traen pinchas para los bailarines, que ellos nos donaron calzones cribados, nos donaron tiradores para poder dar de premio también y enriquecer un poquito más el trofeo que estamos entregando. La gente del consejo nos donó el premio para la pareja de Zamba también, vamos a agradecer para que se sepa que están colaborando mucho. La gente de turismo también, y bueno, como siempre, las despensas de barrio, los quiosquitos, que siempre, pero siempre nos están apoyando, el barrio Esperanza Full colaborando, que es mi barrio, así que contentísima, y bueno, esperarlos a todos para que disfruten de esto, lo que traen, y para que vean a sus bailarines que cuando uno por ahí los promociona y pide una colaboración, vean que realmente los chicos trabajan y que todo se puede, y bueno, y bancar esto que está pasando en el pueblo. Valeria, en cuanto a lo que es el seminario que comienza el miércoles, ¿todavía están abiertas las inscripciones? Sí, 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 están abiertas las inscripciones, pueden acercarse a Cultura, anotarse, después las chicas me pasan el dato, o bueno, me conocen todos, así que me pueden llamar por teléfono, también viene la gente de Gaiman antes, viene la gente de Trelew antes, porque van a tomar el seminario, así que estamos ya con cupos medios limitados, ya tenemos alrededor de 40 personas anotadas, y bueno, pueden hacerlo, de última vamos a acomodar un espacio más amplio, pero está bueno también que lo tomen, al menos los profesores, para que puedan pasar a los chicos y aprovechar esta profe que viene con todas las pilas para poder dar el seminario. Gracias.